Hola, somos Cronitas Barriales. Venimos al barrio El Calito para ver el nuevo centro que están construyendo. Y esto es... ¡Cronitas Barriales! Erick no veintinueve, cara no veintitrés, eh. Acá recién terminando los murales, con Cronitas Barriales. Cronistas, como mejor dijíamos, entonces vamos y nos portamos los comerciales. Somos nosotros los comerciantes de nuestra propia cultura. Acá nos vamos a mostrar lo que muestran todo el día en el diario, a todo horario. Dicen que la tele enseña más, más nada que ves, enseña menos, eh. Tengo mi maldita visión, todo me parece asqueroso como la televisión. Supuestamente está todo bien, ¿qué? Mira a la gente, miramos de frente y le decimos que no es verdad. Con Cronistas Barriales, entonces con eso no me ahogo. No pasa nada, así tu mente llueve. Acá te estamos rapeando y improvisando un poco con Erick no veintinueve. Cronistas Barriales. Somos la organización El Gareli, la asociación civil Villa Valdoco, que venimos trabajando en el 2001 en algunos barrios de Quilmes y nació con pibes y pibas de los barrios de Itatí, de Eucalipto, de Monte. Y bueno, hace ya varios años teníamos una sede grande en lo que es el barrio El Monte, en Las Heras y Ceballos. Y veníamos pensando hace un tiempito, desde el 2012 aproximadamente, la posibilidad también de expandir un poco el laburo en los barrios de Quilmes y bueno, principalmente en el barrio de Eucalipto, que es uno de los barrios que afectivamente, que históricamente también tuvimos muchos años, muchas pibas y muchas pibas han pasado también por el espacio y la propuesta del Gareli. El Gareli de allá del Monte viene con años y años de trabajo, tienen talleres de oficio, talleres de actividades, juegos, de todo, para los chicos y grandes, secundarios, de todo. Y bueno, la idea es acá en Eucaliptus hacer algo parecido, empezando de cero, primero con dos o tres talleres y ir sumando cada vez más. Tenemos un grupo que está formado por jóvenes, por adultos, la organización tiene una estructura que va desde el equipo de educadores y educadoras, que son pibes y pibas del barrio. Después tenemos un equipo de talleristas que se ocupa de lo que es el espacio de talleres. Tenemos un equipo más de coordinación, que es un espacio donde estamos los más viejos, los más viejos y los pibes más chicos del barrio, donde pensamos un poco las propuestas sociales y educativas que llevamos adelante. Y después todo una rama de los adolescentes que se están formando también en sus grupos juveniles, en sus espacios de participación, donde van construyendo propios proyectos, como un campamento, como salidas, como pintar, como hacer una obra. Ahora vamos a empezar con un salón y con una cocina, que se pueden hacer talleres de cocina y algo en el Zoom. Y después, bueno, ir construyendo para arriba y hacer más salones y más actividades. Cuantos más salones tengamos, también más actividades podemos hacer al mismo tiempo. Nosotros como institución tenemos, obviamente, la responsabilidad de tener diálogo con todos, con gente que colabora, con el Estado municipal, provincial, nacional, comunidades. Y así, en ese diálogo, siempre vamos entendiendo que entre todos tenemos que construir y entre todos tenemos que aportar para que la sociedad mejore. Que haya un espacio de jugoteca para que puedan venir los más chiquitos, que haya un espacio de recreación para los niños más grandes, tipo de 6 a 8 años. Después, como allá, ¿no? El centro juvenil que es para los adolescentes. Lo que estamos necesitando más es todo lo que es material de construcción, arena, cemento, cal, algún inodoro, que es justamente para poder cerrar con esta obra en Eucalipto. Venimos muy avanzados, pero bueno, obviamente falta. Hay un contexto donde los precios están muy altos. Y estamos como buscando donaciones de cemento, de cal, de arena. Un otro que tiene que ver con la construcción. Voy a construir, por ahí, otros futuros, otros mañanas. Pero con una mirada muy realista de cómo está el barrio, de qué necesidades tiene el barrio, qué potencias tiene el barrio. Y en base a eso poder construir juntos, en comunidad, proyectos colectivos. Esa es la idea. Después de a poquito las ideas van a ir saliendo en el compartir la vida con la comunidad. Entendemos que para el barrio es algo muy positivo. Los pibes, los adolescentes ya participan con nosotros en algunas propuestas. Hay ganas, hay buena recepción de muchos familiares, de muchos adultos. Y obviamente los pibes, los pibes ya fueron a las colonias con nosotros, fueron a los campamentos, entonces hay una expectativa. Después, bueno, obviamente laburar ya cotidianamente es otro desafío y que lo vamos a llevar adelante con muchas ganas. ¡Suscríbete al canal!